¿Qué harían ustedes si estuvieran 24 horas en un crucero en el medio del mar y no pueden salir para nada? ¿Qué significa esto? ¡Papá, no te haces! ¡Eso es espectacular! ¡Mira la vista que tenemos! ¡Mamá! ¡Estamos pegaditos al mar! Cuando estábamos arriba, parecía que íbamos súper lentos Pero ahora aquí al lado de la ventana, que se ve el agua ¡Es una velocidad súper rápida! ¡Sí! ¡Oh, qué cool! ¡Qué cool se ve eso! ¡Cómo me hubiese gustado estar en un balcón! ¡Ay, papá! ¡Estoy agradecido! ¡Verdad! Gracias a Dios por la oportunidad de estar aquí sano y saludable y todos juntos Eso es lo principal ¡Siempre positivo, nunca negativo! Exactamente, y me gusta más la ventana porque sé que no me voy a caer ¡Mira, mira! Estamos aquí, yo me voy a decir así ¡Mira! Estamos aquí en Miami ¡Mami! Vamos a ir aquí en Castaway Cay, que esta es la isla privada de... ¡Mamá! 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 ¡Eso es en las... ¡Bajá! 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 ¡En el techo de esta habitación hay una cama! ¿Qué? ¿Cómo sabéis? No, no lo hagas Ese es nuevo... Ese es el nuevo trabajo Ese es el trabajo la señora Y dice que por la noche lo haces por razones de seguridad Claro Por el día esto se mantiene así como un sofá para ver televisor Pero por la noche lo convierten en cama Papá, por eso hay una escalera en el clóset que yo te pregunté Mira, ven acá que no se mele Miren, en el cruce hay una escalera, y yo decía ¿y esa escalera para qué es? No, esto solo para engancharlo de arriba, tipo litera, mira para allá que culo está eso Oye, tengo que traerles una foto ahí, se ve súper lindo Oye, qué afortunados somos amigos, muchas gracias por vernos, recuerden si disfrutan de nuestro contenido Suscríbanse ahora mismo a nuestro canal, pero después de suscribirse, ¿qué es lo que hay que hacer Lorenzo? Dar un piñazo así a esa campanita Y después Daniela, y después mamá, y si ya están suscritos, gracias Allá van, allá van, a tirarse por esa canal amarilla Y van a caer aquí Daniela, para tirarse aquí tienes que esperar que esté la luz verde, ¿ok? Nos vemos allá abajo chicos Adiós 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 Daniela llegó Adiós 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 Eso fue una locura Baja a una velocidad súper rápido Yo quería ver porque pasamos por arriba Del mar, ahí Dentro de la canal, pero es que no se ve Absolutamente nada, va a estar rápido Que se te cierran los ojos, tienes agua en la cara En fin, una locura Lorenzo te voy allá abajo Por ahí va a venir Lorenzo, amigo Va a ser tan rápido que tal vez ustedes ni puedan verlo Pero vamos a intentarlo Ahí lo veo, ahí lo veo, lo ven amigos, miren Vamos Lorenzo Comenten ahora mismo Team Lorenzo en apoyo para darle ánimo Vamos 3, 2, 1 Ahí fue, ahí fue, ahí fue Miren que rápido va Oye, que rápido uno va en eso Dime Lorenzo, como estuvo eso Oye, te vi súper rápido que pasaste ¿Cómo estaba eso? Me encanta Te encanta ¿Es tu favorita del barco? Sí, es mi favorito en este crucero Llegamos ahora y miren como nos recibieron ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Con soboracitos y miren que bonito Y miren la cama ¡Miren la cama! Ya transformaron la cama en una litera El sofá ya no es sofá Miren ¡Oye! Y miren, se ve como un techito Que se vean las estrellas Mamá, esto está bueno para ellos ¿Quién va a dormir arriba? ¿Quién va a dormir arriba? ¡Yo! ¡No! ¡No! ¿Tú vas a dormir aquí con mamá? Yo voy a hacer nada Pero está súper chulo ¡Ah, qué bien! Lorenzo va arriba y Danilo abajo Ni se pelearon mamá ¡Qué maravilla! Yo puedo descansar en una cama Porque hemos estado durmiendo con los muchachos todos los días ¡Oye, sí! ¡A ver! ¡Uh! ¡Y ahora a comer! ¡Primero hay que cambiarse! ¡A cambiarse y a comer! ¡A cambiarse y a comer! ¡A cambiarse y a comer! ¡Vamos! Nos vestimos lo más rápido posible Y ya tenemos que irnos de la habitación ¡Estamos lindos! Porque aquí para cenar Es a una hora determinada Si no vas a esa hora no comes Así que familia 4 Plus One Por favor apúrense Vamos, pero oye Me encanta ese vestido Daniela ¡Qué linda! Parece una princesa Y más que estás aquí en Disney ¡Claro papá! Usted toda una reina ¡Ay, gracias papá! ¡Por qué es tan rápido! ¡Y príncipe! Y papá El sapo ¿Cómo estás esperando mamá? Para entrar ahora Yo pensé que esto iba a estar vacío para nosotros Papá, pero si dijeron 8 y 4 Toca el segundo grupo Todo el mundo va a venir hasta ahora Hoy vamos a comer en Lumieres Lumieres ¡Uh! Ay, qué fancy mamá Lumieres no es el de la vel y la bestia Es la velita Mira qué lindo está aquí mamá Esto es un salón súper elegante ¡Mira papá! ¡Mira papá! ¡Mira la vel y la bestia! ¡Te lo dije! Sí, cómo tú sabías Mamá, llegamos a la mesa La 73 Ustedes van aquí Y nosotros aquí Llegó la hora De pedir la comida Lumieres ¡Esta velita! Sí mamá, tienes razón ¿Qué es esto aquí? ¿Qué es eso? Para tomar agua De ahora en adelante Este será el número de nuestra mesa Y buen día Bienvenido 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 Obvio Por eso, en serio ¿Vas a comer pan con mantequilla aquí en la vel y la bestia? Es muy rico La bestia y la vel y la no comen pan con mantequilla Vamos a ver el menú, mamá Ay, tengo que reírme Ríete elegante Exacto Mira qué lindos los menús Es que me encanta esto, papá Es la rosa de la vel y la bestia Sí, es lo que tú quieras pedir Vamos a ver qué es lo que hay aquí de comer Cuántas opciones Y yo siempre con hambre, amigos Pastica para la niña Qué rico sabe ese platico, mamá Y pan para Lorenzo Por supuesto Lorenzo vino A un crucero de Disney, amigo A comer pan con mantequilla Finalmente Cuidado que te vas a embarrar Finalmente Después de todos esos años Finalmente Mucha hambre Mucha hambre Ya, niña, casi está terminando Y ahora es que llegó la comida de Lorenzo Bueno, Lorenzo Buen provecho Buen provecho Buen provecho Por allá, mira, calamar Y aquí hay unos quesitos Mira qué rico Qué lindo se ve esto Guau, papá Dame uno Aquí tienes, mamá Manos a la obra, boca a la comida Manos a la obra, boca a la comida ¿Quién está preparado para ver eso? Guau Qué lindo Qué lindo se ve esto aquí con las luces Guau 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 Mamá, lo que queríamos, Juan Mira esto No se ve nada Mira Pura oscuridad Lo único que se ve es mis manos delante aquí, mamá Qué feo es el mar de noche Nada, nada Allá a lo lejos se ven unas luces que se parecen a otro crucero Seguro un crucero qué lindo esto aquí amigos pero no me gusta para nada el mar así oscuro y ahora que este lado es el que quiera servirse viene y como ya está incluido así que quiere un poquito un poquito por favor vamos y 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 hoy ha sido un día extremadamente largo estamos listos ya para acostarnos a dormir bueno estoy hablando por mí ustedes cómo se sienten estoy bien cansado pero yo estoy bien sigue pues mira aquí en el barco hay una regla que después de las 10 de la noche hay que hacer mucho silencio por el respeto de las otras personas que se están creando aquí las otras familias así que sea como sea no podemos seguir disfrutando hay que descansar a dormir se ha dicho estamos viendo una película de disney porque estamos en un crucero de disney miren amigos que rápido vamos aquí en este barco gigante no se ve tierra por ninguna parte ahora lo que yo me pregunto es que vamos a hacer lo primero debería ser es una mamá comiendo que comes en todos los lugares que vamos desayunando aquí es por un horario si no desayunas en esa hora pasan hambre muy cierto amigo así que mamá tiene razón pero aprovechamos el horario de desayuno comida ya llegó el desayuno y amigos le confieso que la cantidad es bien poca y tengo mucha hambre pero bueno esto lo que es para comer miren mi platico un poquito de bacon salchicha y un huevito mamá tiene su omelette huevo revuelto con waffle de making y lorenzo pidió huevito este es el tope del barco amigos se ve toda la vista miren estamos en el medio del mar no hay islas no hay tierra no hay nada miren eso hay otro barco estamos en el medio del mar mira que el curso de esto aquí este es el lugar mamá miren que como uno va dejando el camino atrás como se ve todo el mar amigos miren eso y en la parte de alante del barco en el piso 10 miren lo que encontramos para jugar deporte vamos vamos autogol de papá que malo aquí todas las puestas amigos tienen un botón que se aprieta y ahí es como se abre y la persona que no sabe la abre con la mano por supuesto mira dale fa y saluda saluda el pato donna Good morning friends Good morning Have a nice day Hey El pato donna está apurado tiene cosas que hacer Dale pa y dale pa y Los dominicanos somos locos con ustedes Nosotros somos Fa número uno Eso sí, gracias a mi gente de República Dominicana, muchas gracias. Estamos ahí en baseball. ¡No! ¡Wow! ¡Estamos aquí! ¡Estamos ahora mismo llegando a La Habana! ¡Eso será cubo ahí! ¡Ay, se ve tierra ahí! ¡Eso sí! ¡Sí se ve tierra! Ese es mi superhéroe favorito. Tu superhéroe favorito está ahí, Lorenzo. Y también hay unas tiendas, miren eso. Hay perfumes, están los muñecos. Mickey Mouse. Mickey Mouse plateado. Es una mala idea venir aquí a las tiendas porque siempre compramos algo, papá. ¿Cómo se nos va a ocurrir a nosotros enseñarle a los amigos esta tienda de Disney? Sin pensar que a Lorenzo y a Daniela se van a antojar de algo. Pero, pero, que conten. No le compré este detalle porque se hayan antojado. Se lo compré porque ellos se están portando súper bien. Y como estamos en esta experiencia que la vamos a vivir una sola vez en la vida, por ahora, porque esto cuesta mucho dinero, pues que se vayan con un lindo recuerdo de este barquito. Ahora vamos a hacer esta tienda. ¡Váyanse! Vamos, vamos. ¡Qué buena vida, papá! Amigos, en este noveno piso encontramos al lado de la piscina un jacuzzi. ¡Miren eso! ¡Miren eso! Y aquí estamos viendo la película, papá. No solamente disfrutamos el agua caliente, sino también unas pantallas gigantes. ¡Woooh! ¡Esto sí es vida! ¿Cómo está esa agüita, mamá? Agüita caliente y me da un masaje en el espate. Y aquí he visto la película. ¡Mamá! ¡Esto es lo que yo quiero para la casa! ¿Qué tú crees si lo compramos? ¡Un jacuzzi de esto! ¡Qué rico! ¡Qué jacuzzi para la casa! ¡No! ¡Wow! ¡Mira qué teatro más lindo, mamá! ¡Wow! Bueno, nos sentamos aquí. ¡Vamos! Daniela es la que manda en el día de hoy, en estas 24 horas. En estas 24 horas, una de las cosas que vamos a hacer es ver un show de magia en este teatro de Walt Disney. Que está súper bonito y grande. ¡Wow! ¡Miren eso! ¡Wow, mamá! No vamos a poder grabar porque la magia no se enseña, pero lo intentaré para enseñarles a ustedes algo. ¿Sí o no? ¡Claro que sí! Aunque sea algo así rápido. Lorenzo y Daniela quieren popcorn, rositas de maíz. Y por supuesto que le toca a papá. ¡Oh! ¡Miren quién vino! ¡Yo vine! No me dejaron solo, menos mal, aquí en esta cola. Miren cuánta gente. Solo por comer rositas de maíz. ¡Pam! Pero esos son riquísimas ahí, mirando... Ustedes lo que quieren es comer de todo un poco. Ese es el problema. Ahí están las rositas. ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡Wow! Miren cuántos dibujitos aquí. El diseño en este restaurante sí es bien diferente. Ahí está Cars. Así es como se crea una animación antes de que llegue al cine. Miren. Con los dibujos. Claro. Se llama Animator. Animator. De los animadores de Disney. Los que han creado los grandes películas de catublas del mundo. Como funciona esto, amigos, es siempre vas rotando de restaurante, pero la gente que te atienden son las mismas y el número de mesa es el mismo. ¿Llegamos? Hola, Max. ¿Cómo estás? Familia, allí en esas pantallas pueden ver cómo van dibujando. Mira qué lindo, papá, porque terminaron de dibujar. ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! ¡Llegó Miki! ¡Llegó Miki! Ahí están Lorenzo y Daniela. Esta es la piscina que la cerraron por la noche y entonces aquí pueden participar en actividades. ¡Mamá, vamos a ver juegos artificiales! No te veo muy apurado. Pero estoy viejito más esto, mamá, un poquito. Y esta es Lorenzo y Daniela, primera plana. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! Aquí estamos en una de las piscinas principales en el crucero, amigos. Hay una que es solamente para adultos y hay otra que no logramos encontrar. ¿Cómo se entra? Para mí que es VIP de VIP de VIP, mamá. Yo creo que eso es para las personas que hacen los shows aquí, los magos, los músicos. Porque se ve desde arriba aquí donde estamos en el último piso del barco, pero no hay cómo entrarle a esa piscina. Así que esta igual, amigos, estamos todos aquí disfrutando, pero está un poquito pequeñita. Papá, pero está rica porque estamos viendo una película. Sí, miren, hay una película ahí arriba, pero esto se llena, se llena. ¿Te gustó esa obra, entonces, de teatro? Sí, la veo de nuevo. Qué bonito, ¿verdad? La veo de nuevo. Muy, muy bien hecho. No te gustó ninguna piscina, ¿ok? Piti, mira qué linda. ¿Conociste a la princesa? Ah, por supuesto. Sí. Hoy vamos a comer en el castillo de Rapunzel. Nuestra mesa 73, aquí en lo último, que no se puede ni ver la pantalla, mamá, pero es lo que nos tocó. ¿Quién es ese? ¿Cómo estás? 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 Danielita, ahí está Rapunzel. Mamá, yo creo que tú estás más contenta de conocer a Rapunzel que Daniela. ¿Estás en el mejor día de la vez? ¡Hola! Sí, estoy haciendo las mejores tareas. Estás trabajando mejor en el campeonato. Estás trabajando por el campeonato. Estás muy contento de verla. Me gusta el príncipe. ¿Y la príncipa? Dice la príncipa, Rapunzel. La príncipa, dice el príncipe y la príncipa. Eres el mejor amigo del príncipe y Danielita mejor amigo de la princesa. ¿Cómo estuvo eso? Estamos a punto de conocer las princesas de Disney. ¿Estás contenta? Amigos, para encontrarse con las princesas aquí había que hacer una cita en un horario específico. Si no haces esa cita en la aplicación del crucero de Disney, no puedes conocerlas. ¡Ay, qué momento más lindo! De hecho, conociste a Ariel. ¡Ay, mira quién viene ahora, la princesa favorita de Daniela! ¿Cuál es? ¡Bell! ¿Esa es tu princesa favorita? ¡Sí! ¡Bell! La Bella, Bell, de la Bella y la Bestia. ¿Puedo tirarme una foto con ella porque yo soy la Bestia? ¡Tú eres la Bestia de la Mada! Ella va a venir para una partida de la tienda. ¡Guau! No tengo la menor idea de lo que están hablando, pero están prestando atención. Así que eso es buena señal. Didi, ¿cómo estuvo eso? ¿Conociste? Mira, a todas, todas las princesas que están en el barco porque faltan más. Pero las que están en el barco las conocíos. Daniela se quiso quedar en el club de niños sin Lorenzo, mamá. Les admito que me siento súper raro haberla dejado a ella solita ahí porque cuando la dejo con Lorenzo yo sé que tú la vas a proteger. ¿Y ahora no estás ahí para protegerla? No, pero mira. Pero mira, si me dejas más tarde, déjame aquí en el lab. No, no, no se van a dividir, tienen que estar juntos. Papá, en el lab hay un lugar secreto. Sí, hay un lugar secreto que puedes caminar por ahí. Ah, ¿se conectan los dos clubes? Sí. En el barco de Disney un camino secreto, pero claro que tiene que existir. Déjame ahí porque le dejaste saliado, entonces le voy para allá y asustarla. ¿Vas a sorprenderla? Sí, vas. Hermano, el primo, mamá. Qué malo. Este cuarto piso está designado para los que les gusta hacer ejercicio. Si ustedes que son súper disciplinados, que se van de vacaciones y se ponen a correr. En este cuarto piso le das tres vueltas al barco y es una milla, 1.6 kilómetros. Me encantaría tener esa disciplina y siempre digo que lo voy a hacer, pero cada vez que llegan las vacaciones, nunca hago ejercicio. Mira qué lindo ese mar. Eso parece de mentira. Sí, el agua está, mira, calmada, calmada. Está súper calmada y no es solamente lo calmada que está, el color azul que tiene. Y fíjate que puedes ver el horizonte allá a lo lejos y las nubes, te digo, parece algo de un paisaje dibujado. No parece que de verdad mis ojos están viendo esto, amigo. Mira cómo se reflejan las nubes y mira cómo... Exacto, mamá. Mira, 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 mira. Es algo espectacular. ¡Ahí, encontramos a Rufi! ¡Vamos, vamos, Rufi, vamos, Rufi, no puedes! ¿Qué ocurriste, llegaste? Un poquito de tiempo aquí. Tiene que haber estado ayudado, tal vez entre los dos podíamos haber hecho... Cuidado arriba. ¡Ay, paramos, Rufi, vamos, dale, palo! Mira, Pluto. ¡Ay, Pluto! ¡Ay, miren todas las sogas! Cuando llegamos a lo opuesto amarramos el barco así con estas sogas. Mira eso. Para que no se baje. ¿Y ahora dónde es? ¿Qué significa esto? ¡Papá, no, déjate! Ahora mismo a las 2, nosotros vamos a ver la sirenita. Déjenme ver si se la puedo enseñar aquí. A ver, a ver. Ahí está. Miren qué bonito. Esto es diferente al otro que les enseñé que se llama el Walt Disney Theater. Es mucho más grande que este. No están todos los shows aquí en el barco. Primera vez que vamos a ver la sirenita. La última que hizo Disney. ¿Ustedes ya vieron esa película? Comenten ahora mismo si sí. Lugares como este hay 2 o 3 en esta parte del barco, en el noveno piso. En el cual si no quieres comer en un restaurante formal, vienes aquí y come soft dog, hamburger y diferentes cositas. Llegó la hora de bañarse y comer, porque hay que bañarse todos los días. Si no hay frío. Si algo quiero que ustedes aprendan de estas vacaciones que hemos tenido, es que todo es posible en la vida. Jamás me imaginé cuando era un niño como Lorenzo en Cuba, poder conocer lugares como este. Si tienen un sueño, por favor sigan soñando y no dejen que nadie en la vida les diga que algo es imposible. Porque si trabajas y perseveras, todo es posible. Amigos, a que no se imaginan lo que tengo aquí. Esto es snail. Caracol. Primera vez en la vida que yo voy a comer básicamente un insecto. Eso es un insecto. Un caracol. ¿Y caracol qué cosa es entonces? Es una mezcla como a hongo, con pollo, con caracol. Huele bien. Huele rico, si no, la salsa está bien sabrosa. Ay, no puedo creer que me estoy comiendo un caracol. Se está comiendo un caracol. Está rico. Es light. Miren eso, amigos, miren como luce. La foto con Peggy. Amigos, ustedes se preguntarán, ¿por qué papá tiene esto en su cabeza? Es que hoy en el crucero es la noche de pirata. Y por eso todos estamos vestidos así. La noche de pirata es aquí en el crucero de Disney, amigos. Me pueden escuchar, no sé si pueden, pero les estoy hablando, les estoy gritando. Pero no, pero la emoción. Uno, dos, tres. Se llamaron a Daniela para bailar para arriba. A ver cómo le va. Estuvieron en el stage ahí bailando y gritando. Los vi, ustedes lo vieron porque yo lo vi super bien en la pantalla y en vivo. ¡Qué bonito! Oye, me gustaste el show a mí. No, 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 no. No, 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 no Gracias por ver el video.